Cumbia, para Colombia y el mundo entero Eso es Cumbia Cumbia Oye mi niña, mi niña Tu tienes los ojos tristes Se me hace que estabas llorando Oye mi niña, mi niña Yo no quiero que tu sufras Ni que vivas en un mundo extraño Oye mi niña, mi niña Solo un tiempito me aleje de ti Y en ese tiempito te ibas a morir Solo un tiempito me aleje de ti Y en ese tiempito te ibas a morir Pero te juro que yo por ti Doy mi vida entera y no te haré sufrir Pero te juro que yo por ti Doy mi vida entera y no te haré sufrir Niña de los tristes Niña de los tristes Niña de los tristes No llores más No llores más No llores más No llores más En vez de llorar Debes de cantar En vez de llorar Debes de cantar En vez de llorar Debes de cantar Cumbia, Ercovalle y Villanueva Solo una semana me aleje de ti Y en esa semana pude comprobar Que yo seré solo para ti Y tu para mi, y yo para ti Niña de los tristes, Niña de los tristes, Niña de los tristes No llores más, en vez de llorar, debes de cantar No llores más, en vez de llorar, debes de cantar 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 ¿Qué me dice Pedro Mujer? Este es el sabor de mar, paix y fogo Para el mundo entero, eso es Sentimiento en el alma Llora corazón, llora Algo me le sucedió, cuando llorando me dijo Algo me le sucedió, cuando llorando me dijo Lo nuestro no podrá ser, porque sobran los motivos Sus lágrimas me rodaban, y en mis labios me caían Sus lágrimas me rodaban, y en mis labios me caían Con ese sabor amargo, que tienen las despedidas Y lloró y lloró, al decirme adiós Y lloré y lloré, solo me quedé Y lloró y lloró, al decirme adiós Y lloré y lloré, solo me quedé Estas son las lágrimas De dos que te quieren y que te aman Triste compay, triste El frío de aquella noche Como calaba en mi alma El frío de aquella noche Como calaba en mi alma Y al llegar la madrugada En lágrimas yo llegaba Y al llegar la madrugada En lágrimas yo llegaba ¿Quién me dará sus caricias? Sus besos enternecidos ¿Quién me dará sus caricias? Sus besos enternecidos Su aliento que es un suspiro Dejaba a mi amor herido Su aliento que es un suspiro Dejaba a mi amor herido Y lloró, lloró Al decirme adiós Y lloré y lloré Solo me quedé Y lloró y lloró Al decirme adiós Y lloré y lloré Solo me quedé El coballe y lloré y lloré Y lloré y lloré y lloré ¡Vámonos para Baranquilla! Con Marjua y su pomo Llora, llora ¡Es un consentimiento! Linda melodía, inspirada para ti alma mía Hoy día de nuestra despedida Con sentimiento de amor profundo En los últimos minutos que estaremos juntos Ay, como sufro y como lloro Ay Y lloro, lloro Al decirme adiós Y lloré, lloré Solo me quedé Y lloró, lloró Al decirme adiós Y lloré, lloré Solo me quedé Y nos llegó la despedida Que te vaya bien Y se finí ¡Uh! Para la gente de Medellín y Pereira Me gustan las muchachitas Bien formaditas y bien bonitas Son más lindas cuando besan Porque besan con todo el alma ¡Cumbia! Son muy sinceras y muy queridas Las colombianas, bésame más Son muy sinceras y muy queridas Las colombianas, bésame más Y en el piano Mi compadre Tomate Me gustan las muchachitas Bien formaditas y bien bonitas Son más lindas cuando besan Porque besan con todo el alma Son muy sinceras y muy queridas Las colombianas, bésame más Son muy sinceras y muy queridas Las colombianas, bésame más Y se armó la fiesta Y la gran rumba Besos Besame, besame más Muchachita linda y bonita Besame, besame más Me excita el calor de tu cuerpo Besame, besame más Acércate un poco más Besame, besame más Pero qué rico, mambito Y sigue lo bueno Besame, besame más Besame, besame más Abrázame duro querida Besame, besame más Me gusta el sabor de tus besos Besame, besame más Mua, mua, besame más Besame, besame más Y regresa el mambito Un, dos, uno, dos Un, dos, tres Besame, besame más Me gusta mucho la antioqueña Besame, besame más Pero también la pera y rana Besame, besame más Y más, y más, y mucho más Besame, besame más Y este es el sabor de Marcuay Supongo Para Colombia y el mundo entero Eso es Jorge Gavirria Cumbia, cumbia Cumbia Los golpes de mi tambor Tú eres linda y adorada Y tierna como ninguna Pero lo que más me gusta Es que eres apasionada La mujer apasionada Es siempre la que me gusta Porque cuando uno se entrega Siempre con ella disfruta Para Colombia y el mundo entero De Marcuay Supongo Eso es De todas las que conozco Y eres la más cariñosa Por eso te entrego todo Todo lo que te provoca Por ser tan apasionada Entre todas las mujeres Para mí serás mi amada Hasta el día de la muerte ¿De quién te conozco? Te conozco Hay amor Hay amor Hay amor De mi vida De mi vida Tu querer Tu querer Me fascina Y también Y también Me enloqueces Me enloqueces Porque tú Porque tú Eres divina Que yo quisiera Besarte En tu boquita Besarte Ay yo quisiera Estrellarte Con loca pasión Que yo quisiera Besarte En tu boquita Besarte Ay yo quisiera Estrellarte Con loca pasión Que yo quisiera Besarte En tu boquita Besarte Ay yo quisiera Estrellarte Con loca pasión Que yo quisiera Besarte En tu boquita Besarte Ay yo quisiera Estrellarte Con loca pasión Sabor Articiano Y colombiano Viva Jorge Javier y azúcar Eso es El caballo bravo Esa palabra Oye mi gitanita Como te quiero Que gitanita Preciosa Morenita Salerosa Labios Color de rubí Tienes todos Los encantos Tienes la Carra Morrena Tus ojos Me causan Penas Ay como Sufro Me muero Por ti Eres la luz De mi sueño Bella eres Como ninguna Me muero Por tu pasión Quiero de ti Ser el dueño Ante la luz De la luna Ante la luz De la luna Gitana Del corazón Contigo sueño En las noches Me enloquece Tu mirada Gitanita Gitanita Sevillana Me muero Por tu querer Contigo sueño En las noches Me enloquece Tu mirada Gitanita Sevillana Me muero Por tu querer Rico Rico mami Pero que sabor Y de nuevo El sabor De marco Soy su bombo Que gitanita preciosa Morenita salerosa Labios color de rubí Tienes todos los encantos Tienes la cara morena Tus ojos me causan penas Ay como sufro por ti Eres la luz De mi sueño Bella eres Como ninguna Me muero Por tu pasión Quiero de ti Ser el dueño Ante la luz De la luna Ante la luz De la luna Gitana del corazón Contigo sueño En las noches Me enloquece Tu mirada Gitanita Sevillana Me muero Por tu querer Contigo sueño En las noches Me enloquece Tu mirada Gitanita Sevillana Me muero Por tu querer Para la gente Del valle Con mucho cariño Contigo sueño Contigo sueño En las noches Me enloquece Tu mirada Gitanita Sevillana Me muero Por tu querer Contigo sueño En las noches Me enloquece Tu mirada Gitanita Sevillana Me muero Por tu querer Contigo sueño En las noches Me enloquece Me enloquece Tu mirada Gitanita Sevillana Me muero Por tu querer Contigo sueño En las noches Me enloquece Tu mirada Gitanita Sevillana Me muero Por tu querer Se fue Se fue Se fue Se fue Ven Me muevece Tiene que ser Quedas En las noches Nevelar Me muero Se fue Tiene que ser Cobíjame mi amor, cobíjame Cobíjame, cobíjame, cobíjame tu cuerpo Cobíjame, cobíjame, cobíjame Cobíjame tu cuerpo, cobíjame Soy un pobre huerfanito que anda buscando un amor Que me quiera con locura y me haga sentir pasión Soy un pobre huerfanito que anda buscando un amor Que me quiera con locura y me haga sentir pasión ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Sabroso! Cobíjame, cobíjame, cobíjame tu cuerpo Cobíjame, cobíjame, cobíjame Cobíjame tu cuerpo, cobíjame Solo andando por la vida, como hijo sin razón Sin que haya una mano amiga, que me diga con amor Solo andando por la vida, como hijo sin razón Sin que haya una mano amiga, que me diga con amor Te haré feliz, y soy de ti No sufras cariñito, que te haré feliz Te haré feliz, y soy de ti No sufras cariñito, que te haré feliz Cobíjame, cobíjame Sé bien que tu ternura me hará feliz Cobíjame, cobíjame Cobíjame en tu cuerpo, cobíjame Cobíjame mija, con amor Wey Solo andando por la vida Como hijo sin razón Sigue ya una mano amiga Que me diga con amor Solo andando por la vida Como hijo sin razón Sigue ya una mano amiga Que me diga con amor Te haré feliz Y soy de ti No sufras cariñito Que te haré feliz Te haré feliz Y soy de ti No sufras cariñito Que te haré feliz Y nos vamos Fingidoro Fingidoro Mi compadre El sentimental Tomate Con besos y con caricias Tu te adueñaste de mi corazón Fingías que me querías Y que me amabas sin condición Fingías que me querías Y que me amabas sin condición El amor que te ofrecí Estoy seguro No te importó Y aunque me digas que sí De tus mentiras No creo yo Y aunque me digas que sí De tus mentiras No creo yo Fingidora Fingidora Así te llama mi corazón Fingidora Fingidora Te apagarás tu negra traición Fingidora Fingidora Tú destrozaste mi corazón Fingidora Fingidora Tú no conoces lo que es amor No llores No llores tomate No llores Con besos y con caricias Tu te adueñaste de mi corazón Fingidora Fingidora Que me querías Y que me amabas sin condición Fingidora Que me querías Y que me amabas sin condición El amor que te ofrecí Estoy seguro No te importó Y aunque me digas que sí De tus mentiras No creo yo Y aunque me digas que sí De tus mentiras No creo yo Fingidora Fingidora Así te llama mi corazón Fingidora Fingidora Te apagarás tu negra traición Fingidora Fingidora Tú destrozaste mi corazón Fingidora 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 Tú no conoces lo que es amor Cumbia Cumbia Moderna Para ti Colombiana Fingidora 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 Así te llama mi corazón Fingidora Fingidora Te apagarás tu negra traición Fingidora 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 Tú destrozaste mi corazón Fingidora Fingidora Tú no conoces lo que es amor Jesús Marcelo Dame el favor Fingidora 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 Fingidi Fingidi Juan tenía a su madre Que por él preocupaba Y si sale a la calle Dice Juan no se ve tarde Un día Juan no apareció A casa no volvió Lloraba y no comía Al otro día si volvió Golpeado el pobre Juan Y ella le decía Hace caso a tu madre Seguí el buen camino Juan Se acerca el juicio final Seguí el buen camino Juan Se acerca el juicio final Pero Juan seguía Por la noche en la calle Dando malos pasos Y pasó lo esperado Metieron a la cárcel Juan Que tuvo un final Muy triste en la vida En medio de su soledad Pensaba en su mamá Que siempre le decía Hace caso a tu madre Seguí el buen camino Juan Se acerca el juicio final Seguí el buen camino Juan Se acerca el juicio final No se acerca el juicio final Y ya está No se acerca el juicio final Y ya está No se acerca el juicio final Seguí el buen camino Juan Se acerca el juicio final Seguí el buen camino Juan Se acerca el juicio final 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 ¿Por qué estás así? Te noto muy triste, estás llorando ¿Qué será? No será por mí No he dado motivos Para que te encuentres mal Dime la verdad ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no quieres contar? Dicen por ahí Que otro compromiso he adquirido No es verdad No creas, no creas, no creas Lo que dice mucha gente Mentiras, mentiras, mentiras Que eres mi único aliciente Lo que pasa Es que al verte Tan dichosa la gente Se siente mal Son envidias De la gente Que sufre Cuando ven con felicidad No llores más Que angustias mi vida Deja tu llanto No te ofrezco más Tampoco creas En las mentiras Que con el dice No es la verdad Lo que pasa Es que al verte Tan dichosa la gente Se siente mal Son envidias De la gente Que sufre Cuando ven tu felicidad No creas, no creas, no creas Lo que dice mucha gente Mentiras, mentiras, mentiras Que eres mi único aliciente Lo que pasa Es que al verte Tan dichosa la gente Se siente mal Son envidias De la gente Que sufre Cuando ven tu felicidad No llores más Que angustias mi vida Deja tu llanto No sufras más Tampoco creas En las mentiras Que por ahí dicen No es la verdad Lo que pasa Es que al verte Tan dichosa la gente Se siente mal Son envidias De la gente Que sufre Cuando ven tu felicidad Que bonito amor De nuevo estoy a tu lado Después de mi larga ausencia Estoy tan enamorado Que en cada flor Encuentro tu presencia Jamás me olvidé Jamás me olvidé De ti A pesar de estar ausente Yo te amo Con frenesí Nunca lo dudes Tenlo muy presente Nunca lo dudes Es mi amor Nunca De nuevo estoy a tu lado Después de mi larga ausencia Estoy tan enamorado Que en cada flor Que en cada flor En cada flor encuentro Tu presencia Jamás me olvidé De ti A pesar de estar ausente Yo te amo Con frenesí Nunca lo dudes Tenlo muy presente Que bonito es estar enamorado Que bonito es Estar enamorado De aquella mujer Y ser correspondido Nunca más miré Hoy ya estará a tu lado Tú serás la flor Y yo ser el rocío Porque nos queremos Con el corazón Porque nos amamos Con loca pasión Eso es Con loca pasión Mi amor Que bonito es Estar enamorado De aquella mujer Y ser correspondido Nunca más miré Hoy ya estará a tu lado Tú serás la flor Y yo ser el rocío Porque nos queremos Con el corazón Porque nos amamos Con loca pasión Con loca pasión Acompáñame Luna Acompáñame Luna con tu rayo de plata A llevar serenata Acompáñame Luna a llevar serenata Acompáñame Luna Acompáñame Luna junto con el lucero Acompáñame Luna junto con el lucero Que la niña que quiero es toda mi fortuna Que la niña que quiero es toda mi fortuna Eso Con cariño Con tu rayo de plata Alumbra mi sendero Con tu rayo de plata Alumbra mi sendero Porque mucho la quiero Y su ausencia me mata Porque mucho la quiero Y su ausencia me mata Hermoso lucerito Ayúdame otro tanto Hermoso lucerito Ayúdame otro tanto A buscar el ranchito Pa' que escuche mi canto A buscar el ranchito Pa' que escuche mi canto Con tu rayo de plata Alumbra mi sendero Con tu rayo de plata Alumbra mi sendero Porque mucho la quiero Y su ausencia me mata Porque mucho la quiero Y su ausencia me mata Hermoso lucerito Ayúdame otro tanto Hermoso lucerito Ayúdame otro tanto A buscar el ranchito Pa' que escuche mi canto A buscar el ranchito Pa' que escuche mi canto Eso es 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 Tambores de mi cumbia Pena, pena Pena amarga Pena, pena Pena amarga En la mesa de un bar Triste y solo Con sus penas Bebiendo mucho ron Si haya un buen compañero Es por una mujer Vanidosa y traicionera Que hoy de bar en bar Toma y llora sin consuelo Cumbia Cumbia El covalle Y villanueva Sabroso Hoy de rumba Gloria en el socorro Pena, pena Pena amarga Pena, pena Pena amarga Con rabia Con rabia oprimio Duro el vaso En que vivia Entre sangre y licor Un dolor Que lo estremece Que tristeza me dio Ver como se emborrachaba Hoy le toco a el Mañana le toca a ella Pena, pena Pena amarga Pena, pena Pena amarga Es que la cumbia Es muy sabrosa No bailan en toda la costa Y vuelven rápido Es que la cumbia Es muy sabrosa Lo bailan en toda la costa Pena, pena Pena amarga Pena, pena Pena amarga Y nos vamos de rumba Con barroa y su cojo Para Colombia Y el mundo es mejor Es que la cumbia Es muy sabrosa Lo bailan en toda la costa Y vuelven rápido Es que la cumbia Es muy sabrosa Lo bailan en toda la costa Y la cumbia Si la cumbia O va a ser Lo bailan en toda la costa Y la cumbia Y la cumbia Piensa Es que la cumbia Y la cumbia Y la cumbia Es que la cumbia De la cumbia O va a ser Es que la cumbia Pero el reloj ya son las doce y tú no llegas Cada minuto para mí es un siglo más Y en mi desvelo sufro y lloro de amargura Mientras los velos me atormentan mucho más Desde el sofá me erró aquel lecho tan vacío Mientras mis ojos no se cansan de llorar Y me pregunto si tu amor es solo mío ¿Por qué otros brazos hoy me lo quiere robar? Maldito reloj, detén tu camino No ves que me muero en mi larga espera Tu tic tac es tormento para mi destino Los celos me matan, mi amor desespera Maldito reloj, no marques las horas Que hacen más eternas mi amarga agonía Mi alma ahora sufre, mi alma ahora llora Y en mi larga espera desangra mi herida Pero a través de la ventana y solo encuentro Un nuevo día con su brisa amanecer Mientras sus celos se me clavan más adentro Y me pregunto a quien más da su querer Maldito reloj, no marques las horas Maldito reloj, detén tu camino Maldito reloj, no ves lo que siento No ves que amanece y mi amor no vino Maldito reloj, no marques las horas Maldito reloj, detén tu camino Maldito reloj, no ves lo que siento No ves que amanece y mi amor no vino Maldito reloj, no ves lo que siento Para la gente querida de Medellín El pañuelito perfumado que me diste Que fue con gran cariño a la orilla del mar De noche y día lo llevo aquí conmigo Es un recuerdo grato que me dejó tu amor Y solo quedan los recuerdos De aquellos tiempos tan bonitos De nuestro idilio tan sincero Solo me queda el pañuelito Y solo quedan los recuerdos Y solo quedan los recuerdos De aquellos tiempos tan bonitos De nuestro idilio tan sincero Solo me queda el pañuelito Triste, compadre, triste Aquella tarde también nos acariciamos Y muchos nos besamos debajo del palmar En esos días te ibas de paseo Te fuiste vida mía para Valledupar Y desde entonces vivo triste Ay, dime, dime por qué no has venido Solo me queda tu pañuelito Ay, dime, dime por qué no has venido Solo me queda tu pañuelito Y sigan los recuerdos Eso Pero no has venido Dime, dime por qué no has venido, solo me quedo tu pañuelito Para mi mamá, Nicolasa y mi hermana, Jocía Fuiste tú mi compañera de ayer Y me causaste pena, mujer Por eso es imposible vivir contigo ya nunca, nunca Hiciste un juramento y no lo cumpliste, hoy tú me imploras Corazón, ¿por qué me abandonaste? Sé que tú quieres volver otra vez, es por amor o por interés Abierta está la herida que me dejaste en aquel día Te encuentras en la calle por tu perfidia, alma perdida Tú pecaste mala mujer, me causaste dolor ayer Tú juraste ser siempre fiel, pero te fuiste con aquel Tú pecaste mala mujer, me causaste dolor ayer Tú juraste ser siempre fiel, pero te fuiste con aquel Tú pecaste mala mujer, me causaste dolor ayer Tú juraste ser siempre fiel, tú juraste ser siempre fiel, pero te fuiste con aquel Tú pecaste mala mujer, me causaste dolor ayer Tú pecaste mala mujer, me causaste dolor ayer Tú juraste ser siempre fiel, pero te fuiste con aquel Tú pecaste mala mujer, tú pecaste mala mujer, me causaste dolor ayer Tú juraste ser siempre fiel, pero te fuiste con aquel Y te digo adiós Mala mujer Para ti, mi amor Con lágrimas en los ojos, recuerdo aquel amor Aquel amor de unos años, aquel amor de unos meses, aquel amor de unos días Nuestro amor se encuentra herido, se está muriendo mi Dios Dime lo que está pasando, dime por qué mi Dios Santo, en donde hemos fallado Dígame Dios mío, en donde hemos fallado Porque matar el amor, si el amor vida nos da Sé que no nos entendemos, a ratos nos ofendemos A tal punto de acabarnos, triste estoy porque estoy solo Mi familia eres tú, ya no tengo a mi madre La dejé para casarme, me entregué a ti para amarte Y con mucho cariño, eso es No te culpo a ti, ni me culpo a mí Vamos separando mejor, para no sufrir No te culpo a ti, ni me culpo a mí No podemos seguir así, sin aquel amor Por eso te quiero vida mía Vamos a hacer como antes No te culpo a ti, ni me culpo a mí Vamos separando mejor, para no sufrir No te culpo a ti, ni me culpo a mí No podemos seguir así, sin aquel amor Ay, como te quiero, como te adoro Ay No te culpo a ti, ni me culpo a mí Vamos separando mejor, para no sufrir No te culpo a ti, ni me culpo a mí No podemos seguir así, sin aquel amor Sufro y muero de dolor Por causa de tu desamor La pena de no tenerte, me está matando, me está matando La pena de no tenerte, me está matando, me está matando No juegues más con mi cariño Me estás matando poco a poco Si sigues con este juego, un día de estos, amor te voto Si sigues con este juego, un día de estos, amor te voto No juegues más con mi cariño No juegues más, no somos niños No juegues más con mi cariño No juegues más, no somos niños Pedro Murrián, rico mamito No juegues más con mi cariño No juegues más, no somos niños No juegues más con mi cariño No juegues más, no somos niños No juegues con mi amor No juegues más, no somos niños Me muero de dolor Qué mal tu desamor No juegues más con mi cariño Que lo nuestro se acabó Es la última vez que me dejo engañar La última vez que te voy a hacer caso Más de tres veces me hiciste sufrir mujer Pero después de esta noche ya no más sufrimientos Esta es tu última oportunidad Aprovechala que aún estás a tiempo Ya no sucumbiré por tus lágrimas No, 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 no Ya no más palabras bonitas conmigo Soy de carne y hueso como tu mujer Y de igual manera me matan las penas Mis angustias son por quererte tanto Soy un poco tonto y lo reconozco Pero ya no más queridita linda Ya yo estoy despierto y no tengo sueño ¿De qué te sirve ya? La hechicería Tus brujerías ya no van conmigo Manejate bien y te irá bien Golpea de duro y estarás en apuro Ay de mi chiquilla hermosa Para que te enteres Se contragolpea Mis angustias son por quererte tanto Soy un poco tonto y lo reconozco Pero ya no más queridita linda Ya yo estoy despierto y no tengo sueño ¿De qué te sirve ya? La hechicería Tus brujerías ya no van conmigo Manejate bien y te irá bien Golpea de duro y estarás en apuro Ay de mi chiquilla hermosa Para que te enteres Se contragolpea Es con mucho amor Te doy el sabor 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 Por última vez No me engañes Dime que no es cierto Lo que hablan hoy de ti De ti andan diciendo Algo feo por ahí Te vieron salir de la casa De mi compadre Y muy desconfiada Alzaste la mano Y gritaste Taxi Te montaste al carro Y sal yo Volaba a llevarte ¿Qué me dices? La mujer de mi compadre Se encuentra de vacación Dime que estabas haciendo En la casa de mi compadre No me engañes más Acuérdate de tu promesa Solo pensaré Que la gente es mala Y quiere acabarte No tengo rencor No te guardo resentimiento Eso es Sabroso Marcuay su combo No me engañes Alba No me engañes Alba Luz No me engañes Alba No me engañes Alba Luz No me engañes Alba No me engañes Alba Luz No me engañes Alba Luz No me calles, y para mi gente de Aruba, con cariño, de Martín Cuando, Marcuán. No me calles, ay Cuchi Cuchi, no me engañes, verás que me dará muy duro si me abandonas. Ay no, ay no, que horrible el solo pensar, pírame la que quieras, pírame lo que quieras, pero no me abandones mío, no me abandones. No me calles, ay Dios mío, líbrame de este lío. No me calles, ay amor, por qué me hiciste esto, todo te lo he dado con amor y cariño. No me calles, ay Dios mío, tú 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 me call No digas No digas que porque bebo No es raro que yo sea malo Si aquella que tanto quise Se fue y no volvió conmigo Un cambio vino a mi vida Y al trago yo me entregué Le di lo que más quería Y en pago ella se me fue Si aún malos tratos le hubiera brindado O herir las mentiras la habría burlado Si aún malos tratos le hubiera brindado O herir las mentiras la habría burlado Quiero más licor Hoy es un motivo ¿Y por qué se fue? Si me ya no vivo Quiero más licor Hoy es un motivo ¿Y por qué se fue? Si me ya no vivo Música Que no siga en la cantina Que el trago aumenta mis penas Pero yo soy quien las llevo Y pido más copas llenas Y yo esperaré que vuelva Y todo estará borrado Que vuelva arrepentida Y lleva dentro un pecado Si aún malos tratos le hubiera brindado O herir las mentiras la habría burlado Si aún malos tratos le hubiera brindado O herir las mentiras la habría burlado Quiero más licor Hoy es un motivo ¿Y por qué se fue? Si me ya no vivo Quiero más licor Hoy es un motivo ¿Y por qué se fue? Si me ya no vivo ¡Suscríbete al canal!